Te arranque de un camino Como a nadie en el mundo te quise Y ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que tienes Pero puedo quitarte las plumas Si le digo a la gente quien eres No te queda con que le presumas Porque tú no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo Si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde está tu desastre Más valía que te hubieras perdido Y que nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Porque todo lo que has conseguido Es que te odio con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Que subí a un pedestal de grandeza Y te bajo Si quiero bajarte Y de Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde está tu desastre Mostre Mostre Es donde está tu desastre